Amigos en este vídeo te vengo trayendo la reacción de los principales diarios deportivos del mundo Así es amigos, al octavo balón de su majestad, el rey, el mejor jugador de la historia, Leonel André Messi Cuchitine Estoy disfrutando muchísimo entrar a las redes sociales y leer lloros de los fans de Cristiano Ronaldo La verdad no debería mencionar esto en el vídeo, pero la verdad disfruto muchísimo ver como Messi Calla bocas amigos, ahí está amigos, el argentino Messi, 8 balones de oro Yo creo que alguien en muchas décadas podrá medio tocarlo, medio igualarlo, larga vida al rey Leo Messi Así reaccionan y las portadas de los diarios más importantes de todo el mundo En España, el diarioaz.com así publicó la noticia Messi, 8 balones de oro, el argentino gana su octavo balón de oro El que más en la historia tiene, en París se entregó el premio a una ceremonia que sirvió para rendirse a sus pies ¿Será que Messi alcanzará el noveno balón de oro? A los haters le da un paro cardíaco Portada principal del diario español marca.com Y publica, Messi logra el octavo balón de oro y nombra a sus herederos Así es amigo en el discurso Messi, se rindió a Mbappé, a jugador como Erling Allen Y aseguró que ellos serían el futuro del fútbol y que alguna vez ganarán su balón de oro Hermosa portada en España, del diario Mundo Deportivo que publicó así la noticia Gala balón de oro, la leyenda Messi levanta su octavo balón de oro Inalcanzable, el mejor jugador de la historia y de todos los tiempos Por favor no comparen a Messi con nadie, es una falta de respeto, una leyenda El diario Sport se rinde a los pies de Messi Publicando, la octava maravilla del mundo es Messi El argentino impresionado como la magnitud de Qatar Deslumbró al mundo entero con la belleza de París Ha brillado en el glamour de Miami para volver a ganar su octavo balón de oro Todos de pies ante el rey No nos podemos quedar sin la reacción del diario más importante de Francia Al que le entregó el balón de oro, el mismísimo diario El Equip Que publicó, la montaña rusa, se la lleva Messi, octavo balón de oro para el argentino El país de Cristiano Ronaldo, Portugal El diario más importante de Portugal de deportes es el diario La Bola Y publica la noticia así con esta portada Dice Messi, es el gran ganador de la octava bota de oro Bueno, balón de oro, ahí creo que lo traducí mal, así es amigo, el rey Viajamos a Italia, el diario Corriere de los Sports Messi gana su octavo balón de oro Jalan y Mbappé, destrozados Foss Sport México, Lionel Messi gana su octavo balón de oro y brilla Así es amigo, en el cumpleaños de Maradona Y se lo dedica con mucho amor El diario argentino ley, con esta cerramos porque nos podemos quedar aquí realmente un día entero Todos los diarios hablan de Messi Dice emocionante, Messi le dedicó el balón de oro a Maradona Diego es esto también y es para vos, así es, Leo recibió el premio Y al hablar se acordó de la selección también, del cumpleaños de Maradona Amigos, eso es todo, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte La pregunta de este video es, ¿crees que Messi merecía el balón de oro? Sí o no, por favor comenten sin llorar Así que nos vemos, chao chao ¡Suscríbete al canal!